¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video y en esta ocasión volvemos a jugar el mundo maravilloso de Bob Esponja otra vez y estamos en el segundo capítulo. Vi que les gustó bastante el primer capítulo de Bob Esponja, entonces si quieren luego de este otro capítulo más de esta super historia que tenemos de Bob Esponja y sus amigos, no se olviden de dejar un like y suscribirse y en los comentarios pongan, quiero otro capítulo de Bob Esponja y así luego de este haremos otro y otro hasta que ustedes decidan cuándo parar. Pero bueno, en el anterior capítulo, que lo voy a dejar ahí en la descripción o lo voy a poner al final del video, pueden ver que pasamos la casa de Bob Esponja y nos dimos cuenta que muchos robots habían venido a dominar nuestro mundo y que ahora tenemos que, bueno, ahora estamos aquí porque han lastimado a Calamardo y tenemos que ir al jefe de las medusas e ir a salvar a Calamardo, pues que está aquí y nos ha dicho que tenemos que pasar y tenemos que ver. Pero bueno, recuerden que estas, estas florcitas de aquí nos van a dar, no, uy, no, 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 ¿qué es esto? Ala, parece que tenemos los robots aquí ya mostrándose, o sea, eso no lo habíamos visto antes, pero bueno, vamos a ver que nosotros podemos darle exactamente así, pooo, toma. Mira, hay una medusa por aquí, ¿cómo estás, medusa? Bueno, ya no estás, medusa, mucho gusto. Mira, acá me está diciendo algo, esto es Pringle. Bob Esponja y Patricio no saben nadar, así que no dejes que caigan en el Pringue, en el Pringue, Pringue se llama. Bueno, dicen que no lo dejemos caer por ahí, uy, no, debí saltar ahí, ¿qué es esto? Esta es una caja teletransporte, si abres las dos cajas de teletransporte de la zona, podrás teletransportarte de una a otra con solo saltar adentro. Ah, bueno, esta es una caja para teletransportarnos, no, no, no hay que teletransportarnos todavía, no lo necesitamos. ¡Toda medusa! Le pegó la medusa, le pegó la medusa porque las medusas nos hacen daño. Recuerden que, ¿quiénes de ustedes, díganmelo en los comentarios, quiénes de ustedes han visto Bob Esponja? Sabrán que las medusas nos hacen daño, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a agarrar esto que lo necesitamos, sí, sí, mira un robot, no me tanis. Toma, no me tanis, toma, ya, que vienen a atacarme a mí, esos niños, bueno, esos robots. Oh, por aquí, que por aquí estamos viendo algo. ¡Hola medusa! Vi también que les gustó mucho, pero mucho los gráficos de Bob Esponja. Me alegro que les haya gustado mucho porque a mí también se me hace muy sorprendente cómo se ve toda esta historia de Bob Esponja. Uy, había una cosa dorada por ahí arriba, bueno, no importa. Vamos a romper esto que nos da florecitas mágicas que necesitamos. Vamos a ver, aquí sí lo necesitamos, bueno, ahí ya lo agarramos, y ahora sí, pum, toma. Es bueno agarrar todo esto, chicos, porque lo necesitamos. Como la brisa de primera vez. Lo necesitamos bastante, bastante para... Uy, mira, necesitamos aquí para pasar 125 y tenemos. Pero a ver, espérense, acá hay un robot. Eso quiere decir que por acá hay algo. ¿Qué pasó, robot? ¿Qué onda? Uy, lo agarré. ¿Y esto? Uh, lo pegué, le pegué. ¿Y acá qué hay? ¡Oh, va! Acá hay mucho de esto. Toma, 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 toma. Pon, 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 pon. Y hay un casetín de potricio. ¿Qué hay acá? Bueno, acá hay mucho de esto. Uy, hay una espátula dorada, pero yo creo que aquí no llegamos a... No llegamos a ser la espátula. Yo creo que por aquí no es para la espátula. Vamos a regresar. ¿No vamos a saltar aquí? Perfecto, no nos caímos. Y vamos por acá, por el puente. A ver cómo llegamos a esa espátula. Porque creo que si se da la vuelta... Sí, yo creo que sí. A ver, vamos acá. Dice que para pagar... ¡Sí! ¿Eso? ¡Miren, nos pusieron un puente! ¡Hola, puente! ¿Cómo estás? Vamos a ver si logramos... Logramos concluir lo que vendría a ser... Ah, mira, hay otro ahí azul. Sí, mira, llegamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! No me dejan llegar. No quiere que... Bueno, no quiere que lleguemos. Olvídenlo. No llegamos. ¿Qué es esto? ¡El checkpoint! ¡Toma tú! ¿Qué es esto? Ah, mira, me dieron algo. Pero quiero ver esto. Este es un punto de control. Si te derrotan después de activar un punto de control, volverás a empezar desde el punto de control y no al principio del nivel. Ah, bueno, si me matan, dicen que puedo empezar desde allí. ¿Qué está tanto sonando? Hay muchas bolas por allí. No sé qué está pasando. Tengo... Tengo miedo de que pueda pasar algo y al final nosotros salgamos... Mira, volvemos a tener 300. ¡Ja! No vea. Nadie me pasa a mí de estrellitas. Bueno, de estrellitas, florecitas o lo que sean. O corales. ¡Era una botella! ¡Era una botella! ¡Ahora, Medusa! ¡Toma para allá! ¡Toma para ti también! ¡Quiero salvar a... ¡Quiero salvar a... ¿Y este hielo? ¿Hola? ¿Qué es esto? Esta es una fruta helada. Solo Patricio puede usar la fruta helada. Bueno, Patricio no está aquí. ¿Qué quieres que haga yo? ¡Uy, mira! Esto lo aquí lo podemos romper. ¡Así, pim, pam! ¡Pim, pam! Ah, bueno. Lo podemos romper, ¿no? No, lo podemos romper. Pero, hola. Pero yo estoy saltando. ¡Y! ¡Y, y! ¡Listo! ¡Lo hicimos! Creo que sí se puede. ¡Y, querida! ¡Toma tú! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ese robot? Miren, esto lo vamos. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno, no me dejan. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ah, bueno. ¿No me dejas? ¡Ahí sí le di! ¡Toma! ¡Super combo! Oye, como que está bien complicado esto de... Estas cositas. ¡Toma tú! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Hala! Le pegué a los dos. Menos mal. Ok, pero ¿debo ir por un lugar? Que no sé por dónde. ¡Ah, mira! ¡Por acá! ¡Por acá, chicos! ¡Debo ir por aquí! ¡Por acá! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Casi me caen esas bolas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi nos caen esos! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Casi nos caen! ¡A ver, avancen, avancen! ¡Avancen ya! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, pasen, pasen! Por aquí no nos cae, ¿verdad? No, 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 aquí no nos cae. Pasa por aquí. Vamos a tener mucho cuidado porque no queremos morir. ¡Y no queremos morir! ¡Ay, ché, ché! ¡Ay, ché, ché, ché! ¡Y esto lo puedo destrozar! ¡Toma ya! ¡Sácate, sal! ¡Eh, Gary! ¿Cómo andas? ¡Uh, Gary! ¡Hola, Gary! ¿Cómo andas? Ok. Solo me dices... ¡Vaya! ¿Hacer puenting para conseguir una espátula de oro? ¡Debo de estar soñando! ¡Puenting! Tengo que hacer algo súper arriesgado. Lo que me... Bueno, Gary me dijo algo y al final no me dijo nada. Mira, por acá tengo que... ¿Qué dice acá? Dice, hablemos. Esto es un salto de puenting. Bob Esponja puede hacer puenting aquí. Para saltar desde el gancho del puenting, solo tienes que saltar y tocarlo. Para lanzarse... Para lanzarte, pulsa espacio. Para salir del gancho del puenting, pulsa... ¡Click izquierdo! Bueno. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Me está agarrando de los...? ¡No, no, 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 no! ¡Lanzarme, lanzarme, me lanzo! ¡Sí, tengo la espátula! ¡Les dije, chicos! Perfecto, vamos a agarrar. ¡Ya, ya lo agarramos, ya tenemos todo! ¡Ahora sí, salimos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Se acuerdan que les dije que había otro lado para agarrar eso? Tenía mucha razón. ¡Ven! ¡Lo hicimos! Y ahora tenemos que darle a esto. ¡Hala, y acá nos acaba de salir un nuevo parkour de Bob Esponja! Vamos a avanzar por aquí. ¡No, robot! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, Dios mío! ¡Uf, Dios mío! A ver, no debemos caernos. ¡Ay, cuidado, cuidado, morita! ¡Mira, un nuevo checkpoint! Bueno, eso quiere decir... ¿Qué es esto? ¿Por qué el robot le pegaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy... ¡Estoy asustado! ¡No, por qué se pegan ellos solo! ¿What? ¡Uy, estos robots son peores! ¡Estos son más fuertes! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estos robots son peores, chicos! ¡Qué miedo! Ojalá que no nos hagan nada. No nos hagan nada. A ver, vamos a saltar esto de aquí. ¡Me encanta abrir regalos! Bueno, ahí saltamos. ¡Hola, pecao! ¿Qué nos puede...? Pecao. 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 ¡Ey! Pecao. 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 ¡Ay, pecao! Pecao. Bueno, no haces nada. Pero solo te caes tú. ¿Hola? Ah, bueno. Te caes y te... Pecao. Se cae y se levanta, chicos. Miren. Pecao. Bueno, chao, pecao. ¡Adiós, pecao! ¡Un gusto! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Hala! ¡Me reasusté muchísimo! Miren, ya tenemos 655 de esas cositas. A ver, vamos por aquí. ¿Qué hay por acá? Tenemos que subir por aquí. ¡Hay un robot por acá! ¡Toma, robot! ¡No te acerques a mí! ¿Qué te pasa? Ah, mira, por acá se puede subir. Pero, 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 pero... ¿Qué hay? ¿Aquí no hay nada o sí? No, pues esto ya hemos pasado. No, yo no quiero regresarme por aquí. Yo quiero seguir avanzando porque debemos cumplir más misiones. A ver, por ahí tenemos un calzoncillo. Bueno, por aquí vamos... Vamos a revisar estas zonas. Toma tú, toma tú. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué me dices? Eh, Bobbuja tiene que conocer el movimiento Bola Burbuja para poder jugar este juego. Ay, ¿cuál es el movimiento Bola Burbuja? ¿Y cómo empago un Bola Burbuja? Bueno, no, no, no sé hacer un Bola Burbuja todavía. Todavía no me quieren enseñar. Toma. Esos pasitos me dan mucha realidad. ¡Ey, estas medusas son nuevas! Toma ya. ¿Tú no te rompes? No. ¿Y esto de aquí? Bueno, lo rompemos igual. Toma, toma ya. Toma ya. Toma ya. Bueno, ¿y por acá? ¿Qué te cuentas? ¿Te puedo romper? ¡Pum! ¿Te puedo romper? ¡Pum! ¡Pum! Mira, qué buen golpe. Ahí les acabo de dar. ¡Pim, pam! No sé si es por acá donde debo subir, pero estoy subiendo. No sé si por acá es donde debo subir, pero estoy subiendo. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pum, pam! ¡Pum, pam! ¡Baja, baja! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Pum, pam, pum, pam, pum, pam! Toma ya. ¡Y a casa! ¡Uy, un robot para... ¡Toma, toma, toma! ¡Uf! ¡Uf! Estos robots me dan mucho miedo. Vamos a romper eso por ahí. ¡Uy, otro robot! ¡Dos robots por allá! ¡Vamos, con todo, con todo! ¡Eso, morita! ¡Uf! ¡Eso, morita! ¡Uy! Por ahí podemos llegar a eso, pero no lo necesitamos. Así que vamos a dejarlo por ahí. ¡Y vamos a bajar! ¡Hola, robot! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ok, hay dos caminos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y como yo soy desobediente, me voy a la derecha. Y yo soy desobediente, me voy a la derecha. Y como yo soy... ¡Miren estos saltos tan profesionales! ¡Pero es que miren! ¡Qué profe... ¡Un calcetín! ¡Yo debería hacer la colada! ¿Vieron? ¡Qué profesional fui con ese calcetín! Y ahora estoy en la cima de no sé dónde. Estoy en la... ¡Miren qué bonito se ve! ¿Han visto cómo se ve todo, chicos? ¡Miren! ¡Miren, miren, miren ahí! ¡Ahí, buenísimo! ¡Ah! ¡Soy Bob Esponja! En el mundo más hermoso... ¡Ay, me senté ahí! En el mundo más hermoso que podíamos haber conocido. Oye, por allá me puedo ir, pero es que yo no quiero ir por allá. Ok, yo me voy por aquí. ¡Hola! ¡Ay, no me digas que tengo que avanzar otra vez hacia allá! Bueno, tenemos que irnos hacia allá. ¡No, medusa! ¡No, medusa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya vi que las medusas sí nos lastiman! ¡Les dije! ¡Yo les dije que las medusas sí nos hacían daño! ¡Hola, calzoncillo! ¿Cómo estás? No te necesito porque ya tengo cuatro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a pasar a este lado otra vez. Eso ya lo habíamos leído que no podemos morir en el agua. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a ver si podemos ya pasar todo este nivel para ver qué nivel más nos depara el destino. Porque debemos encontrar al jefe medusa de todo esto. Bueno, por ahí ella ha ido. Me voy por acá. ¡Ay, no, 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 no te me caigas, no te me caigas! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dime que llego! ¡Ay, que llegué! ¡Hola! ¡Eso es una... Pero este ya lo he visto, esto me devuelve al principio. Yo no quiero ir al principio. ¿Qué dice esto? Esa máquina de shirria y hecha humo es un duplicatron... Duplicatron mil. Duplicatron mil. El de mil seguirá creando robots hasta que lo destruyas. Ten cuidado con la explosión. Ok, eso. Este es mi tamaño. Trae robots. Toma, toma, toma. ¡No! ¡Ay, Dios mío, me hizo mucho daño! ¡Me hizo mucho daño! ¡Dios mío! Me acaba de gastar. Toma, toma. ¡Va a flotar! ¡Uf! Ok, me acaba de lastimar. Y eso quiere decir que tenemos que ir por ese calzoncillo. ¡Hola, calzoncillo! ¡Soy una espátula nueva! Ok, no lo habían necesitado hasta este preciso momento, pero es que me acaban de robar el calzoncillo. Y ahora tengo que... ¡Bum! ¡Dale! ¡Acabo de pasar! Ok, pasamos. ¡La espátula! ¡Sí! ¡Yee! Ya tengo dos espátulas el día de hoy. F para viajar a la cueva de las medusas. ¡Eh! Estamos entrando ya a otro nivel. Las cuevas de las medusas. ¡Anda, si es Triton Man! ¡Tengo todos tus... ¡Uy! ¡Recuerdan a este personaje! ¿Cómo? ¡Eres tú, Bob Esponja! Tenía algo que decirte, pero... Pero se me ha olvidado. ¡Se me ha olvidado! ¿Que los robots han rodeado a Patricio y necesita ayuda? Siempre se olvida de las cosas. ¡No, no! Tenía que ver con un masaje de pies. ¿Masaje de pies? Bueno, si masajearte los pies sirve para ayudar a Patricio, seré tu masajista. ¡Ayuda! Están haciendo que me pegue a mí mismo. ¿Qué? ¿Están lastimando? ¡Masajear los pies no funciona! ¡A Patricio! Debo buscar un método más directo. ¿Qué tal cortarme las uñas de los pies? ¡Qué asco, Fuchi! ¡Allá voy, Patricio! Tiene que salvar a Patricio. No tiene que hacer eso cochino. ¡Cochino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, toma! Bueno, no pasó nada. ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Pues no pasó nada! ¡Pues no pasó nada! Bueno, tenemos que salvar a Patricio, chicos. Parece que ahora nuestra misión es ir y salvar a Patricio. Pero... ¡Hala, hala! Espérate, espérate, espérate. ¿Hola? ¡Hola, hola, hola, hola! Ok, parece que aquí el medio de transporte es con la lengua. Pero bueno, chicos, vamos a salvar a Patricio en el próximo capítulo. Así que, si les gustó este capítulo, no se olviden de dejar un like y suscribirse para ver cómo salvamos a Patricio de lo que le está pasando. Y también salvamos a Calamardo, que tenemos que encontrar el final de esta misión, que todavía se nos ha hecho muy larga y nos quedan muchas misiones más. Así que apoyen mucho el video para que lo tengan próximamente en el canal. ¡Nos vemos hasta la próxima, chicos! ¡Bye, bye!